Iban a destruir el sistema de salud. Alejandro Gaviria se despachó contra la reforma a la salud del gobierno Petro. Gaviria no para de mostrar su clara posición frente al proyecto de ley. Es de conocimiento público que el ex ministro de salud siempre ha expresado su inconformismo con respecto al proyecto la reforma a la salud que presentó el gobierno Petro y que ha manifestado que este es ilegítimo y que su implementación sería muy difícil. Por eso desde un principio se ha opuesto a él. En la mañana de este miércoles aseguró en su cuenta de Twitter que estaba seguro que con este proyecto se iba a destruir el sistema de salud en Colombia y que ese cambio no era el cambio. Iban a destruir el sistema de salud sin transición ni alternativas plausibles. Varios ministros con argumentos y cifras nos opusimos a esa destrucción. El cambio en este caso no era el cambio, era una involución y la inclusión una falsa. Gaviria ha dejado muy claro que enfrentar este cambio tendría desafíos jurídicos muy grandes. Por eso este proyecto no tendría buenos resultados en ningún escenario. La fuerza de su posición frente al tema se tomó más contundente desde abril de este año 2023 cuando la reforma a la salud superó su primera prueba en la comisión séptima de la cámara de representantes, pues en ese momento se aprobó con una confusa votación la ponencia. Sin embargo semanas más adelante la reforma a la salud se cayó en el congreso y por cumplimiento del periodo legislativo el proyecto tendría que presentarse nuevamente para la segunda mitad del año. A respecto el presidente Petro dejó muy claro que se presentaría ese mismo documento sin ningún tipo de modificación. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y el pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron coactar el congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Público Petro en su momento en Twitter. Alejandro Gaviria habla de lo que será el gobierno Petro. Alejandro Gaviria ha sido llamado por algunos como un oráculo debido a que vaticinó lo que sería uno de los desenlaces del gobierno de Gustavo Petro, el cual se refería a la salida masiva de varios de sus ministros. Se le desbarata al gobierno, nombraría un gabinete de unidad que no lograría cohesionar, dijo Alejandro Gaviria durante una entrevista en 2022. Cabe recordar que esas palabras de cierta forma se cumplieron, debido a que algunos de los ministros más importantes salieron, Cecilia López, José Antonio Campo y hasta el mismo Alejandro Gaviria. Actualmente el ex ministro Gaviria publicó un libro llamado La Explosión Controlada, en donde hace un seguimiento y opina de esa primera crisis del gobierno nacional y en su lanzamiento habló con algunos medios de comunicación nacionales y lanzó otra predicción del mandato de Petro. Tenemos tres años más de desgobierno que van a ser difíciles, seguramente con mucha pugnacidad, comentó Gaviria. De acuerdo con el ex ministro de educación no tiene nada en contra del actual gobierno nacional, pero que con su análisis buscara algunas advertencias a Gustavo Petro. Va a haber una tensión muy grande, una contradicción entre las promesas de cambio que son grandilocuentes y las realidades, agregó Gaviria. Asimismo el hombre argumentó que Gustavo Petro tiene un gran poder de oratoria, pero que es ahí en donde también radica una de sus mayores debilidades. Esa persona que uno ve tranquila, segura en la oratoria, no es la misma cuando se discuten aspectos de política pública mucho más puntuales, con los que parece perder la paciencia, recalcó. Además, el político manifestó que otras de las cosas que podrían poner difíciles los años que quedan del actual gobierno, es que Petro plantea al mundo entre contradictores enemigos y los amigos.